¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este jueves de Debate 22. Hoy vamos a hacer un viaje por el tiempo, 50 años atrás, para revisitar una parte de la historia del feminismo en México y comprender cómo dialoga con el vasto y plural feminismo de estos tiempos. Años 70, la cúspide de la llamada segunda ola, cuando el lema Lo personal es político, hacía una revisión crítica de la relación de la mujer con la política, la sociedad, pero también con la crianza, el cuerpo y la relación con las parejas. La Revuelta fue una publicación, sí, la primera revista feminista, pero también un movimiento de mujeres universitarias que desde su trinchera intentaron abrir un diálogo importante que sin duda hoy resuena. El pretexto para hablar de este gran momento de la historia feminista es el documental con el mismo nombre dirigido por Lucero González, integrante, por supuesto, de La Revuelta. Comparcí varias preocupaciones. Yo creo que hay que reconocer que aquí nos encontramos las feministas y las mujeres del movimiento amplio. Poner nuevas formas de nuestra sexualidad, porque las mujeres exponían que no teníamos sexualidad propia, solo era para placer de los hombres, y todo eso lo hemos ido logrando. Aquí, por ejemplo, en la portada de este número, tenemos muchos otros números de La Revuelta. Este fue el primer número de La Revuelta. Tantas versiones como tantas de nosotras en el colectivo, porque partíamos de la experiencia, hablábamos de nosotras mismas y cómo nos estaba yendo en la feria. Pero sí veíamos muy claramente cuando había una agresión en la calle, o en el metro, o en el autobús. Siempre era un hombre muy concreto, no puede uno luchar en lo abstracto, sino en esos casos. Y bueno, se ve hoy en día que esto ha empeorado muchísimo. Pues este es un pedacito nada más de este magnífico documental, La Revuelta, y hoy nos honran muchísimo con su visita dos grandes mujeres. Por supuesto, Lucero González. ¿Cómo estás? Tu directora de este grandísimo documental, La Revuelta. La Revuelta, socióloga, fotógrafa, videasta. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Lucero. Gracias por estar aquí en 22. No, gracias, Jacaranda. Yo estoy muy contenta de compartir con el público de Canal 22. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues, Naida Pérez Gutiérrez, quien... Bueno, tú haces un trabajo enorme desde la lucha indígena por la defensa de los derechos humanos, de las mujeres también. Y bueno, eres coordinadora del programa de mujeres en el Instituto de Liderazgo Simón de Buguar, integrante de la Asamblea Nacional Política de las Mujeres Indígenas. En fin, un trabajo muy amplio y pues también muy valioso a tu participación en este documental. Bienvenida. Pues muchas gracias. Agradecerles a ustedes por el espacio y a Lucero por la invitación. Qué bueno que se tome como pretexto para seguir diversificando y ampliando voces y miradas. Así es, y así lo vamos a hacer desde hoy. Pero si te parece, Lucero, déjame empezar contigo y platícanos, ¿qué es La Revuelta? ¿Cómo inició todo esto? Bueno, La Revuelta fue una colectiva que empezamos en 1975 y estuvimos hasta 1983 publicando reflexiones, reportando, fotografiando la diversidad de mujeres que estamos en este país, las condiciones laborales, dijéramos todo lo que es el abanico de la condición de la mujer en México, ¿no? Hablábamos de la opresión, de la explotación, de la doble, de la triple jornada. Entonces, hablábamos de nosotras como universitarias, pero también de las otras mujeres. Y es en este sentido que fuimos construyendo como esta historia. Primero fue un periódico. Que se publicaba en el uno más uno, ¿no? Primero fuimos totalmente así independientes. Entonces, lo publicábamos nosotras mismas, hacíamos el diseño, lo escribíamos, lo imprimíamos y luego lo íbamos a vender al campus universitario y afuera de los hospitales y a los mercados y a las plazas públicas. Entonces, esas, dijéramos, fueron los comienzos de La Revuelta. Y la idea nuestra de esta colectiva feminista de mujeres universitarias era ver si ampliábamos la base social y otras mujeres diferentes a nosotras se sumaban en la lucha feminista. Porque en esos años éramos muy poquitas, no más de 50. Entonces, la idea de producir y de hacer este documental es recoger esta memoria histórica y trabajarlo como un documento político para que las nuevas... Abre el diálogo también, ¿no? Sí, para abrir el diálogo y para abrir como la reflexión de lo que hacíamos antes y de lo que seguimos haciendo 50 años después. Y establecer, dijéramos, una conversación con las nuevas generaciones de feministas. Claro, que eso es lo que ocurre en esta película. Es un diálogo intergeneracional, ¿no? Es un diálogo también identitario. O sea, pasa por muchos niveles. De hecho, tu propio equipo de trabajo está conformado por mujeres de diversas edades, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero, Zenaida, tú participas también en este documental. Cuando tú ves el resultado de esta película, ¿qué piensas? O sea, porque tú como estudiosa de estos momentos del feminismo, de toda esta lucha indígena, ¿cómo ves que cruzó, digamos, el tema indígena en esos momentos de feminismo años 70? ¿Qué pasaba por ahí? Sí, justamente, bueno, cuando el resultado, decías, ¿no? Llegar a verlo en la primera exhibición también fue coincidente, ¿no? Yo no habito cotidianamente en la Ciudad de México. Estoy en mi comunidad, Santa María Tlautoltepec, en Oaxaca. Y también Luna nos avisó como dos días antes de, oigan, por si están acá, vengan a ver. Y la verdad, verlo era, o sea, y ahorita que vuelvo a ver el resumen pequeño, es muy vivido. O sea, es muy vivo, muy de narración de la historia de personas que además están viviendo este presente, ¿no? Que es lo que me gusta mucho, no es que ya fue y no sé dónde está, ¿no? Ellas mismas se están volviendo a narrar. Y ahora que decías, terminando en los ochentas, creo que es ahí donde justo toma auge el movimiento indígena. Obviamente mixto, pues, ¿no? Que después, ya a finales de los ochentas y noventas, empieza como esa escisión donde las mujeres indígenas empiezan a generar también sus propias colectivas, a construir sus propias agendas. Porque, pues, al final creo que como movimiento de mujeres indígenas estamos o nos movemos en estas dos aristas. Tanto aprendemos o nos fortalecemos del movimiento feminista como también del movimiento de pueblos indígenas. Entonces, nuestra doble lucha es por condición étnica y por condición de género. Entonces, ver que en un documental con tanta historia y tanta potencia de las mujeres que empezaron la revuelta y que hoy narran su propia historia, que es lo que celebro mucho más, que siempre nos están animando, escriban su historia, háganlo ver, contágenlo a otras personas. Y que además hayan decidido, Lucero Luna y todo el equipo, decir también que entren las voces de mujeres indígenas jóvenes y que digan cómo están viendo esto. Y creo que es interesante, pues, en este presente ver que, así como el movimiento feminista es plural y diverso, pues, las propias mujeres indígenas también y el propio movimiento. Hay gente que dice, soy feminista indígena, hay gente que dice, a mí ni me digas feminista. No, depende de los contextos, los espacios, la teorización tal vez también, pero creo que confluyen justo en esta diversidad. Y lo que a mí me encantó de ver toda la pieza era cómo lo que parece que hoy es nuevo ya se hizo en ese momento. Por ejemplo, usar las artes para transmitir mensajes o cantar o hacer teatro, bailar. O sea, estaba Marta Lamas creo que en el documental y hoy está Vivir Quintana, por poner un ejemplo. Entonces, no es que hoy se inventa todo lo nuevo, es que ya hubo, tal vez se olvida un rato y se vuelve a recrear. Entonces, creo que es un homenaje, pero también siento que es muy valioso para esto, para, exactamente, para decir, ya alguien lo hizo antes, honremos y también asumamos nuevas tareas para hacer posible estas nuevas realidades más justas y menos excluyentes. Así es, y bueno, ahora que hablas de Luna, bueno, decir que Luna Maran, que es productora, fotógrafa también de esta película, bueno, pues una gran activista, una artista, una mujer que ha estado muy comprometida con todo el tema indígena. Pero tomando lo que dice Zenaida, que me parece muy interesante, y por ahí te escuchaba en uno de estos diálogos, cuando vi la película proyectarse en el Festival de Cine Documenta en Querétaro, tú decías, tal como dice Zenaida, pues no empezamos de cero, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo y caminando en estos momentos de feminismo bastante fuerte, poderoso, ¿no? Pues hay una historia, ¿no? Hay memoria y ustedes, como muchas otras mujeres, pusieron una semilla que es muy importante. Y a mí me gustaría que hablaras de las mujeres que de alguna manera cobijan esta revuelta, las revoltosas, porque son varias, y hoy siguen haciendo cosas y han dejado una huella importante. Sí, bueno, realmente me encantaría que viéramos los antecedentes. Nosotras venimos del movimiento estudiantil del 68. Claro. Y entonces eso nos marcó muchísimo porque teníamos un pensamiento crítico desde la izquierda. Y antes que nosotras, bueno, había estas pensadoras como Ángela Davis, que ha trabajado desde entonces, desde los 60, sobre el tema del racismo y el tema de la exclusión para toda la población negra. Entonces, también tenemos todo el pensamiento político y crítico de Susan Sontag, que nos antecedió, y muchas de las pensadoras francesas, italianas y de América Latina que nos han antecedido. Entonces, dijéramos que si hacemos una revisión de estos 50 años, pues vemos toda esa línea del tiempo donde nos hemos nutrido de muchas voces, de muchas maneras de accionar la política. Porque lo que sí trajo el movimiento feminista a todas, de diferentes colores y expresiones dentro de los feminismos, pues es que es una revolución de la vida cotidiana, una revolución que cambia este patrón de la política enmarcada en los partidos políticos solamente, y que somos un movimiento social muy vivo, como dices en Aida, donde vamos probando y vamos creando y utilizamos muchísimo el arte y el periodismo para documentarlo todo y también para hacerlo conocer a otros sectores de la población que tal vez piensan que siempre ha sido así y que esto no va a cambiar. Entonces, no, esto sí puede cambiar porque ha sido una construcción social la opresión de las mujeres y la explotación. Entonces, lo podemos cambiar entre todas, entre todos y entre todes. Y creo que esa es la gran responsabilidad para construir un mundo mejor, más justo, más equitativo, sin racismo y sin explotación. Así es. Entonces, tú me decías en estas voces de la revuelta, bueno, quiero darle un reconocimiento a las revoltosas como Elibartra, como María Brum, como Dominique Guillemé, como Indra Olava Rieta, Chela Cervantes, que salen en el documental, y otras que no salen en el documental, pero que formaron parte Ángeles Necoechea, Berteriad, y otras que entraban y salían, porque lo que sí tienen las colectivas es que son grupos abiertos. Estás ahí porque quieres hacer un trabajo personal, por eso decimos, lo personal es político, y llevarlo a la esfera pública. Y entonces, desde ahí incidir en cambios, en leyes, en maneras de pensar, y lo más difícil, en el cambio de mentalidades. Así es. Creo que Monsi decía que era la revolución del siglo XX, pero antes que lo dijera Monsi, ya lo dijimos nosotras. Así es. La revolución, una revolución de la vida cotidiana, Zenaida, y me gustaría, si te parece, después de esta breve pausa, que me contaras, y a partir de la participación que tú tienes en este documental, esta revolución de la vida cotidiana, digamos, es lo que seguimos haciendo hoy, desde los feminismos. Y yo creo que es interesante también escuchar esta postura tuya, ¿no? Cómo se trabaja y cómo entra en diálogo con diferentes mujeres, de diferentes clases, medios, etcétera. Así que vamos a hacer una muy, muy breve pausa y regresamos. Estamos hablando de La Revuelta. Un repaso por el feminismo 50 años atrás. Volvemos. Seguimos aquí en Debate 22 y estamos conversando con Lucero González, quien es directora de La Revuelta, con Zenaida Pérez, una mujer activista, feminista, indigenista. En fin, te decías, Zenaida, esto que dice Lucero, una revolución de la vida cotidiana, ¿no? Una revolución cultural desde el feminismo. Y tú, cuando participas aquí en esta película, haces acotaciones interesantes al respecto de cómo hoy podemos seguir viendo esta transformación. ¿Cómo se vive? Creo que hay, bueno, hay dinámicas de vida cotidianas y hay construcción de conocimientos en ciertas esferas también, ¿no? El desafío de hacerlo encontrar creo que es como intervenir en las grietas posibles o en cuando la coyuntura se presenta, ¿no? Pero nosotras decimos, a ver, cómo en nuestros contextos culturales, ¿no? Empezamos a hablar de género o empezamos a hablar de que las mujeres pueden lavar los trastes como los hombres y no pasa nada, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo idóneo? Sobre todo quienes vivimos ahí, crecimos, salimos, adquirimos estas nuevas ideas y regresamos, ¿no? Creo que ahí es donde nos toca jugar este rol de puente sin llegar a decir, yo traigo la verdad absoluta y así lo tienes que hacer, sino que nombrar las posibilidades nuevas o diferentes que nos hagan sentir bien a todas o a todos, a todas quienes estén integrando esta colectiva, sea una familia, sea un grupo de trabajo y poquito a poco, o sea, es como una lucha de largo plazo de no desesperarse o no querer que en lo inmediato cambie. También llegar como muy abierto o libre de prejuicios, ¿no? Porque si uno empieza a decir, ustedes no piensan, yo traigo el pensamiento o la luz, pues ya se cerró el camino porque también veamos qué culturas están dialogando, ¿no? Si los pueblos indígenas han sufrido, por ejemplo, violencias sistemáticas de despojo, de colonización y demás, llevar como nuevas ideas a quererlos imponer, pues es un poco desafiante porque entonces se cierra, así se sienta como imposición. Y lo que hemos jugado, creo que el rol que hemos jugado las mujeres indígenas es justo esto, ¿no? Adquirir nuevos conocimientos, tratar de ponerlos en diálogo en nuestros propios contextos e irlo cambiando poco a poco. Ahí, particular en nuestros contextos, pero cuando hablamos también de instituciones o de otros espacios, está pasando un poco lo mismo, ¿no? Ahora que decías llevar lo personal a lo público. ¿Qué tanto se han transformado las instituciones públicas para adoptar y no solo instrumentalizar, como se dice, ¿no? La agenda de género. Ha sido desafiante porque el gran debate es, las mujeres tendrían que estar ahí, bueno, solo por tener cuerpo de mujer, no quiere decir que ya eres feminista o que traes la agenda de género, pero cuando sí llevas la formación, ¿qué tanta posibilidad tienes de entrar a los partidos políticos o a los espacios de toma de decisión? ¿Cómo se confrontan estas ideas, no? Entonces, de repente es, pues, que sumen las mujeres que piensen al modo del señor líder cacique, ¿no? Pero que no entren las muy letradas o las que a todo le encuentran peros. Esa es la realidad en nuestra sociedad actual, no solo en lo indígena, sino en la institución que existe hoy, sea los partidos, los gobiernos, las iglesias, bueno, qué más decir, las propias escuelas, ¿no? Entonces, creo que se trata de, en lo cotidiano y revisando. También, cuando se dice dónde deberían entrar las mujeres o la agenda feminista para transformar esta sociedad, pues, no debería de ser solo en un ámbito, ¿no? No solo en la participación política. ¿Qué pasa en el ámbito económico, no? Ahí como que todavía sí hay una deuda grande para generar condiciones de empoderamiento económico para las mujeres, ¿no? Se habla mucho de violencia intrafamiliar y como que se culpabiliza a la mujer, ella que no quiere salir, ella que no lo quiere dejar. Pero qué condiciones socioculturales y económicas hay para que uno sienta que, pues, no va a tener otra opción si tiene dos, tres hijos, dónde le van a dar empleo. En fin, cómo están pagados los empleos si uno no tiene escolaridad. Entonces, justo es, creo que eso, ¿no? Mirar con las gafas violetas la realidad cotidiana, todas las esferas y los ámbitos y de ahí decir que de esto es necesario nombrar para poderlo transformar. Y en esa transformación, pues, sí, hay que nutrirse de las ideas, pero también, pues, de la participación clave de las mujeres que conocen esta realidad y la han analizado desde eso, ver otras posibilidades de relación para que, pues, todas las personas que habitamos este planeta nos sintamos plenos y con plenas oportunidades. De acuerdo. Ponerse las gafas violetas, dice, para mirar esta realidad. Muy bonita frase. Lucero, a lo largo de esta película, de este largometraje documental, La Revuelta, vemos un diálogo con nietos, hijas, hijes también. Hay todo un repaso ahí por uno de los... Es nieto, ¿no?, de una de estas mujeres feministas que forman parte de La Revuelta, un hije que decidió tomar un camino sexogenérico totalmente distinto y me pareció fantástico. ¿Cómo logran hacer ese encuentro, porque de alguna manera pareciera que son otros los momentos, otro el tiempo, y que no hay una conexión, aunque en el fondo después dices, pues sí, porque es un movimiento sumamente utópico el de los años 70, ¿no? Claro. Bueno, hay una pregunta en la construcción del documental y la pregunta es, ¿el feminismo cambió nuestras vidas? ¿sirvió de algo a nosotras, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y entonces les dimos la palabra para que hablaran desde su propio lugar sobre el feminismo. Y eso es lo que encontramos. Entonces, el documental está construido, dijéramos, como tejiendo o trenzando tanto la historia de esta colectiva que publicó el primer periódico feminista en México en, dijéramos, la década de los 70s, como el desarrollo y la agenda del propio movimiento feminista y luego el impacto que tuvo en nuestras vidas y de nuestras familias. Entonces, en las revoltosas, unas tienen hijos, otras decidieron no tener hijos, unas tienen nietas, otras tienen nietos, y hay este surtido rico. Y eso es lo que vemos en la película. Entonces, también queríamos romper ese esquema que las feministas, como decía Zenaida, el prejuicio que somos de determinada manera. No, somos de múltiples maneras, de muchas formas y nos expresamos también con muchas herramientas. A veces es desde la academia, a veces es desde el arte, a veces es desde el periodismo, de la movilización social, de la incidencia política, de la construcción de otros mundos imaginarios. Por eso en la película también sale un cachito, obviamente, porque no se puede contar todo, nuestra vida en las comunas, en las comunas, en las colectividades y como el tema, por ejemplo, del maternazgo, nos ayudamos las unas a las otras. Que eso de las comunas hoy sería, bueno, hay algunos ejercicios. Pues mira, lo veíamos entonces y yo lo sigo viendo ahora como la posibilidad de que la maternidad sea gozosa, sea elegida y no sea una carga que una sola persona tiene que asumir todas las tareas y en esas colectividades o comunas o como le queramos llamar ahora, sí hay reglas del juego y las reglas del juego es todas las personas que habitan esa casa tienen las mismas tareas. Hombres y mujeres y todo mundo de acuerdo a su edad puede hacer tareas de la casa. ¿Qué implica? implica un cambio a que no te acostumbres que todo el tiempo las tareas de la casa se realizan solas. ¿Quién sabe quién las hace? Cuando las hace una sola persona generalmente. Entonces, por ejemplo, desde ahí desmontar esa narrativa y ver que sí es posible vivir de otras maneras sin que se recargue todo el trabajo doméstico en la mujer de esa casa, sino en las mujeres, en los hombres, en los niños que habita en esa comunidad. Senaida, yo te haría esta pregunta a propósito de la premisa de este documental y ya que nos comentabas que 80 empieza a haber una serie de movimientos feministas al interior de las comunidades indígenas, ¿tú qué piensas? Y a propósito de lo que también comentabas, en este momento hay voces que dicen que vivimos una crisis en el feminismo, una crisis cultural o que no hay un acuerdo, aunque hay quienes decimos que en realidad hay un feminismo o muchos feminismos, múltiples, diversos. ¿Qué tanto esto ha cambiado tras toca, impacta en las comunidades o en la vida de las mujeres indígenas? Sí, siento que hay muchísimas cuestiones, pero no sé, por citar un ejemplo, tal vez ahora que vamos en esta línea de participación política o incidencia en lo público, tal vez con este insumo que aportó el movimiento feminista básicamente de la Ciudad de México por cambiar legislación a favor de las mujeres, pues no sé, hoy se vive la paridad en lo legal, ¿no? Entonces, de ahí bajarlo otra vez a la realidad cotidiana y sobre todo de mujeres históricamente excluidas como pueden ser indígenas afro o las mujeres pobres implica ese reto, De cómo se traduce un avance legal y que alguien en su vida cotidiana lo goce como un derecho, ¿no? Entonces, creo que es eso, cómo se procura incorporar una mirada intercultural en una cuestión que tal vez en la ciudad se puede ver como un avance porque la mayoría se rige por sistemas de partidos políticos, entonces la gente que llegue a ese puesto va a recibir un salario, pero si nos vamos a otro modo de gobernanza que son por sistemas normativos indígenas que la gente tiene que dar el servicio, no es que busque el puesto, tiene que desempeñar un cargo, pero la autoridad electoral te dice si no va paritario no te valido tu elección, entonces son de esos desafíos o esas tensiones o esos desencuentros donde nosotras entramos como al quite, ¿no? para hacer ver esa realidad que está, que no la podemos negar y que es interesante porque uno lo puede ver en la realidad cotidiana en dos aristas, uno, qué bueno que se logró la paridad porque así al menos en las comunidades se van a abrir los diálogos sobre oye, que es posible que las mujeres gobiernen, ¿no? Después de 10 años veremos el impacto, pero siento que abre un diálogo si lo vemos como en lo ventajoso, pues, ¿no? En la desventaja pues es justo dar el diálogo y decir no todas estamos en las mismas condiciones, o sea, de nivel de escolaridad, de acceso a empleo, de que te paguen por un cargo que desempeñas, de que algunas se eligen por un año, otras por año y medio, otras por tres y en otros son sexeños, ¿no? Entonces, ¿cómo esa realidad diversa debería de ser reflejada o abordada en estos diálogos que se dan en espacios de toma de decisión y no tener como medidas tan verticales que digan aquí ya dijimos que es derecho y vas y lo vives así porque los derechos no se imponen, se deberían de, pues, ejercer porque uno los tiene y lo que afuera aparece es tu derecho a participar políticamente, así adentro se puede volver una carga porque ¿quién cuida a tus hijos? Y sobre todo en algunas comunidades como la mía nombran más o nombraban hasta hace la última elección mujeres solteras, o sea, madres solteras, viudas separadas, divorciadas o mujeres que no se han casado. Entonces, la condición de la madre soltera es diferente porque justo estamos hablando de crianzas o cuidado colectivo, ¿quién se hace cargo de la niñez, si son hijitos pequeños? Entonces, creo que así pone al debate el tema. Te voy a interrumpir mi querida Zenaida porque este tiempo es tremendo, tremendo, tremendo y yo me quedaría conversando con ustedes de muchísimos temas que se desprenden justamente de este gran documental, pero no quiero irme, despedirnos sin antes que nos digas dónde lo va a poder ver la gente. Va al Festival Ambulante ahora en septiembre, ahí lo pueden buscar, ¿a qué otro lugar? Sí, Ambulante, coordenadas en la Ciudad de México en el Museo de Memoria y Tolerancia el primero de septiembre a las cuatro de la tarde. De acuerdo. Y luego se va a ir a festivales, va a un festival en Tamaulipas el 7 de noviembre y en la mina Guanajuato el 12 de noviembre y el 14 de noviembre también va a estar en el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas. Y en octubre tendremos varias funciones que ahorita no se las comparto porque todavía no están aterrizadas. Yo invito a nuestro público a que sigan La Revuelta que está también en redes sociales, el Festival de Cien Ambulante que es la próxima proyección y agradecerles, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotras, gracias a todas, a todos por habernos acompañado, no se pierdan, sigan en la pista La Revuelta. Nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias!